¡Bailamos! Pero bueno, ¿tú nos decías que no te gustaba la banda? Eso era antes de escucharlos. Es que como buen español tengo que opinar sin conocer. Está bien, ¡bailo! ¿Usted cree que procede que se baile los villancicos, padre? ¿Que están hechos todos para celebrar el nacimiento de Jesús, no para el jolgorio? No sea puntilloso, padre Berengario. Que los bailes no son pecaminosos y además la música es muy pegadiza, vamos. Si no me lo impidieran los hábitos, yo mismo estaría bailando. ¿Te atreves a bailar un poco? ¿Y por qué no? Igual con el movimiento el crío se anima a salir. Bueno, pero despacito. ¿Y tú cuando piensas sacarme a bailar, eh? Onésimo no para de mirarme de reojo y creo que está a punto de pedírmelo. No, no, no. Ya te saco yo que no quiero que te desgracias pisotones. ¡Ja, ja, ja! Estimada señorita, quisiera preguntarle si cuentan ustedes con la autorización pertinente del obispado para tocar los villancicos a este ritmo tan trepidante. ¿Eso quiere decir que sí? Ya me quedo más tranquilo entonces. Y no toquen villancicos demasiado lentos que estos degenerados son capaces de bailar los apretados aquí, en mitad de la plaza, a los ojos del señor y lo que es peor a los míos. Venga padre, si tocan rápido malo y si tocan lento también. Bien, sosieguese un poquito, hombre, que estamos en Navidad. Vamos. ¿Qué, Dolores? Me gusta cómo bailo. Bueno, yo sé que cuando estoy con usted no noto el suelo. Es una sensación bonita, ¿verdad? Sentir que flotas. Bueno, más que sensación, una realidad. Porque no sé si se ha dado cuenta que me lleva usted en volandas. Vamos, que no hago pie. Discúlpeme. Con esto de levantar pesos no me había percatado. No se preocupe. De vez en cuando es bonito volar un poco, ¿no? No, no.